Me preguntan qué es la extensión para mí. La extensión para un alumno de la universidad, para un graduado, para un docente, para cualquier nivel de educación que esté, es importante porque es conectarse con la sociedad. Creo que uno de los objetivos de los que estudiamos es tratar de mejorar la vida, tratar de mejorar este mundo, tratar de ayudar a otros que puedan solucionar algo, que puedan mejorar su nivel de vida. La extensión es eso, es conectarse a veces con lo que más es la ciudad donde estudiás, a veces puede ser en otros lugares del país, pero qué pasa en la sociedad, qué es lo que necesitan ellos, qué cosas podrían resolverles que a veces a nosotros no nos cuesta mucho, solamente simple, exacto, algo sencillo para hacerlo a nosotros puede significar un cambio muy diferente para otra persona, para otra institución, a otro grupo de personas. Eso es pensión, es saber qué es lo que está pasando, conocer las necesidades y cómo podemos nosotros ayudar desde un punto de vista de la universidad pública, donde no se está pagando para estudiar. Y creo que devolver lo que recibimos es parte de la educación.